Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Al menos así recita el mal si vas para Chile, de Chitavaró, escrito el año 1942. De esos años han pasado y ahora Chile parece ser otro, un país más bien cosmopolita. Si no, salga a la calle y ve a cuánto extranjero pulula por nuestras calles. En ese contexto y con tanta diversidad surge casi naturalmente la pregunta de si los chilenos nos hemos vuelto tolerantes a las razas, costumbres y religiones extranjeras que nos visitan. Barrios como Patronato han sufrido mutaciones culturales. En un principio era casi totalmente árabe, hoy es sector de chinos, venezolanos, coreanos y hasta hindúes. Quisimos ir a la médula de la diversidad y fue ahí donde conocimos la versión del extranjero. ¿Los chilenos somos racistas con el extranjero por lo general? Mucho. ¿Por qué? Porque China y Japón y coreanos todos iguales, por eso no sabé coreanos en Japón es eso. Y aunque con ayuda de intérprete esta joven coreana se las arregló para darnos a entender cómo nos ven, fue necesario también autoconsultarnos para saber definitivamente si somos o no racistas. Y de tanto andar quisimos venir al punto neurálgico de nuestra ciudad, el Paseo Humada, pues aquí también podemos ver a chilenos y extranjeros de diferentes culturas que nos visitan. ¿Somos racistas en general? Sí, sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque siempre discriminan al peruano, a todo el extranjero, en vez de apoyarlos, los apañan, los dejan más chicos. Correcto. Principalmente más con lo de nuestra raza, yo creo. ¿Sí? Sí, encuentro yo que con la raza mapuche es más, hay una discriminación que es latente que se ve en los colegios, en los niños cuando hay un niño que es mapuche, siempre los restos se burlan o hacen mofa de su apellido y todo eso. El chilenos es racista, es reconocido así. Sobre todo con la etnia propia, ¿no? Los mapuches. Los mapuches, exactamente. En la opinión de los consultados se repite la poca tolerancia al extranjero, pero al mismo tiempo a nuestras propias raíces. A esa, aquí en su condición de mestiza, nos recuerda cuánto tenemos de mapuche y también de español. En sus estudios de la Universidad Alberto Hurtado, la doctora en Sociología Carolina Estefoni nos explica este fenómeno. Lo que ocurre en Chile es que la llegada, digamos, de la población migrante, sobre todo de origen latinoamericano, pero hoy día tenemos también población de orígenes como centroamericanos y de otras partes, es que a esas nuevas migraciones se les empieza a asignar una condición de inferioridad y entonces empieza a ser una suerte como de justificación para la discriminación. Aún peor, Estefoni nos señala que como avance es muy poco lo que Chile ha progresado en materia contra la discriminación de este tipo. Y un ejemplo de ello es la escolaridad. La escuela hoy día está siendo un espacio de discriminación enorme y de construcción racializada de los migrantes también enorme. Dentro de la escuela, la convivencia entre niños extranjeros y niños nacionales chilenos es compleja y las escuelas, sobre todo en sectores más populares, no tienen las herramientas para hacerse cargo, digamos, de esas tensiones para resolver ese tipo de conflictos. En la comuna de Lampa vive María Teresa Trujillo. Ella es de nacionalidad colombiana y durante los últimos meses le ha tocado vivir junto a su familia una serie de momentos incómodos a causa de un colectivero que se niega a llevarla a ella y a su hija, según nos asegura, por ser de raza negra. Hoy me iba a subir al colectivo y él iba, él fue andando y yo corrí porque iba tarde al trabajo y me subí. Le digo, señor, ¿por qué me para? Me dijo, ¿tiene algún problema? ¿Tiene algún problema? Se baja, se baja. Me bajó de una. ¿Y usted por qué cree que este hombre está reaccionando así con usted? No sé, para mí yo creo que ya es racismo y todo. Para mí que me pase cualquier cosa, pero a mi hija que me la toquen, no. A mi hija no. Para su marido Claudio Hernández, la gota que rebalsó el vaso fue cuando a su señora y a su hija, este colectivero las obligó a descender del vehículo cuando junto a otros pasajeros ya se había subido. Me siento impotente porque es mi mujer y no porque ella sea negra, sea blanca, sea lo que sea, es mi mujer. Y ahora porque ella es de raza negra, tiene que respetar, o sea, ya estamos en un mundo de que no menos esos comentarios que se hacen ahí. La verdad yo ya estoy acostumbrada a que la gente sea igual aquí, ya estoy acostumbrada, pero que me le hagan eso y la mentalidad de mi niña, ¿me le estén haciendo eso o no? ¿Por qué dice que aquí la gente es así? ¿A qué se refiere? Porque uno va en la calle, hay gente muy racista, gritan cosas, sí, sí. O sea, ¿usted cree que está siendo víctima de un tema racista el reparto de un colectivo? Sí, aquí sí. Para mí sí, porque ya yo no he sido grosera, no sé qué le pasa al señor. El problema surge acá, en la línea 8031 en la comuna de Conchalí, donde salen los taxis con dirección hacia Valle Grande, en Lampa. Acompañamos a María Teresa al lugar donde toma el colectivo para hablar con el taxista en cuestión. Pero sus colegas, que aparentemente le avisaron de nuestra presencia, prefirió decir que no estaba trabajando, porque su auto estaba en pana. Lamentablemente, no conseguimos su versión. Está en pana o está en el taller, parece. Este es el recorrido que usted hace todos los días para volver a su casa. Todos los días, con la niña, ir y venir todos los días. Está claro que para esta mujer y su hija, no todos los colectiveros de esta línea son poco tolerantes, ya que hay algunos que las conocen e incluso las tratan con mucho cariño. Un episodio que para ellas tiene de dulce y a gras, pero que grafica en alguna medida que este tipo de acciones ocurren y que son parte de nuestra realidad como cultura. Está en nosotros buscar la tolerancia, si es que aún no la hemos encontrado.